en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? Hemos estado revisando ya todo lo que es el eje central junto a concejales, asambleístas, para ver cómo se está desarrollando las gestiones de estos gobiernos subnacionales en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre el alto, qué es lo que pide la FEJUVE, cuáles han sido las discusiones, cuál es su evaluación de la gestión de la alcaldesa Eva Copa y cómo se está logrando atender las necesidades. Nos acompañan esta mañana Nicasio Ríos, quien es presidente de la FEJUVE del Alto. Don Nicasio, buenos días, qué gusto poder saludarlo aquí a través de Bolivia TV. Muy buenos días querida hermana Camila, un gusto de saludar a través del medio, un saludo cordial revolucionario a toda la población del Ciudad del Alto y todo Bolivia, en especial provincia Luaiza, municipio de Cairoma, comunidad subcentral bajadería. Presidente, es importante resaltar los elementos de necesidades que existen en el alto. ¿Cuál ha sido la atención que ha brindado la alcaldesa Eva Copa para poder atender todos estos temas, para poder satisfacer las necesidades de diferentes barrios y de la población alteña? Es muy lamentable en el alto, hermana Camila, pasando este golpe de Estado y también con la pandemia, nos ha dejado dividido y peor cuando la hermana Eva Copa ha prometido al alto el desarrollo, trabajar junto con la población, unir a la población. En cambio, todo este un año se han dedicado sus operadores políticos, los subalcaldías, como también a la FEJUV, que ella detestaba, protestaba, que era su FEJUV de la Soledad Chapetón. Con ese FEJUV se abraza y ha discriminado a los que no están con ella y ya no está cumpliendo de acuerdo a la campaña. En este un año de gestión, lamentablemente, se ha dedicado más a la política que a la gestión. En estos temas, presidente, nos preocupa que sea un factor en común de diferentes representantes el hacer política por encima de hacer gestión. En este sentido, para que la población también comprenda a qué nos referimos con el hacer gestión. ¿Qué ha pasado con la atención al desayuno escolar, con temas de seguridad, presidente? ¿Se ha podido llegar a poder conversar con las diferentes instancias, instituciones a nivel nacional para que se coadyuve en mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad del Alto? ¿Se ha conversado con la FEJUV, con diferentes barrios, para ver si hay propuestas y algún tipo de análisis en el que todos y todas puedan ser parte de mejorar la seguridad ciudadana? Por eso, decía, más se está dedicando a la política que gestión. ¿Por qué? Porque a las subalcaldías, a las urbanizaciones, condiciona. Si están en sus líneas, trabaja y recibe POAS. Pero si no está en ese FEJUV de ahora que es a la cabeza del Fernando Rivera, antes del Néstor Yugra, Soledad Chapetón, Amarilla. Si no estás en ahí, estás discriminado en las POAS. No hay una coordinación directa con organizaciones sociales, solamente con aquel organización que está a su favor, con ese coordina y con eso no más están en gestión. A algunos presidentes le acondicionan los subalcaldes. Si te alineas al Jaya, ya vamos a trabajar. Y si no te alineas, no vamos a trabajar. En ese sentido, les plantea esas denuncias ahí de nuestros presidentes, porque nosotros, como autoridad orgánica, somos portavoz de la población. Son los presidentes que denuncian, son los presidentes que están llamados de atención con las urbanizaciones. ¿Por qué no llega POAS? Porque sus subalcaldes no atienden a lo que es FEJUV, la única FEJUV orgánica con 55 años de vida, que estamos en el 6 de marzo. Esta FEJUV que usted hace mención ha estado entonces de manera cercana a Eva Copa. ¿Qué pasa con la cercanía al resto de los barrios, de los vecinos y vecinas que al final lo importante es poder transmitir su voz? La FEJUV a la que usted representa, que estaría, como usted lo remarca, de manera orgánica hace más de medio siglo, está recogiendo las voces entonces de diferentes vecinos, vecinas de toda la ciudad del Alto para hacer esta propuesta de un revocatorio. La revocatoria es lo que la población está pidiendo. Si sigue la Eva Copa, alcaldesa del Alto, portando así como se ha portado hasta ahora durante un año, los mismos ciudadanos que hemos votado por ella, creyendo en sus palabras, van a pedir o están pidiendo la revocatoria, porque a un año de gestión ya está. Entonces, si no coordina con todas las organizaciones del Alto, como con nosotros, FEJUV del Alto, la única FEJUV orgánica, la población va a pedir, porque nosotros solos no podemos pedir en conjunto, en coordinación democrática, toda la población van a pedir, se tendría que no más someter a una revocatoria. Pero si ella ya empieza a gestionar, dejar la politiquería, dejar la división, yo creo que podemos hacer buenas cosas por el Alto. Hasta ahora no se ha logrado nada por falta de esa gestión. Por eso es muy lamentable, yo creo que también hay otro, por otro lado, funcionarios, ex funcionarios de diferentes gestiones, de diferentes departamentos, departamentos, son los que no le informan, yo creo, o ellos están queriendo hacerle quedar mal, tiene que cuidarse, si no sabe ella. Y si sabe, bueno, ella sabrá, pues si la población pide, lamentablemente tendríamos que no más hacerlo eso, porque no podemos seguir perjudicando a tan importante ciudad del Alto. Precisamente una ciudad trabajadora, madrugadora, como lo es la ciudad del Alto, necesita una gestión responsable y además de la mano de las organizaciones sociales. Don Icasio, le voy a presentar, quiero compartir con usted 10 razones que se ha podido recoger de diferentes instancias de que estarían marcando la falta de gestión de Evacopa. Una vez que revisemos estos 10 puntos, me gustaría conocer su apreciación al respecto de la importancia de cada uno. Primero, un año de improvisación municipal en el gobierno autónomo municipal del Alto. El incumplimiento por no haber realizado la auditoría a la ex gestión municipal. Existe desinformación sobre el manejo de recursos económicos en los distritos y los POAS. Punto 2, no coordinó con todas y todas las organizaciones sociales donde siguió con el mismo paralelismo, como ser en la FEJUVE y en juntas de padres de familia. Punto 3, incumplimiento a las leyes municipales. Estos son los tres primeros puntos de estas 10 razones de improvisación durante el gobierno de Evacopa en la ciudad del Alto. 4, mala coordinación en la gestión del desayuno escolar en 2021. Se improvisó el pago del bono estudiantil que causó que padres de familia pernoctaran días en las entidades financieras para poder cobrar este bono. Punto 5, una deficiente coordinación en la gobernación, con la gobernación y el gobierno central en la atención a la pandemia. Esto hablando principalmente de cuestiones de vacunas, información y en las campañas de socialización necesarias. Continuamos con estas 10 razones. 6, deficiente atención en salud, medicamentos y personal. Estamos hablando en los hospitales Los Andes, Corea, boliviano holandés y boliviano japonés. En el punto 7, aumento de la burocracia y personal no especializado, además de designación improvisada en cargos jerárquicos, secretarios, subalcaldes y directores en el gobierno autónomo municipal del alto. Ya para ir cerrando, caso ítem fantasma, existe falta de transparencia. Recordamos que se recogió la voz de la madre de una persona que estaba cobrando sin estar viva. El caso terminal metropolitana es insostenibilidad, siendo una empresa descentralizada. Y finalmente, lo que significa el desayuno escolar de la gestión 2022, donde se detectó incumplimiento de deberes. Señor Don Icasio, en estos 10 puntos que hemos podido desarrollar, ¿cuál, de acuerdo a la FEJUV, serían los puntos más apremiantes a tomar en cuenta ya en estos días, en los que se está marcando primer año de gestión de BACOP? Totalmente, casi en ninguno de estos puntos no se ha preocupado. Por eso digo, no se ha dedicado a la gestión. Por ejemplo, a la Soledad de Chapitón ya debían de investigar cuáles son las razones, porque ha habido problemas desde ahí, el aspecto social en el golpe de Estado, ¿no? Y luego la división de la FEJUV. Ella peor divide, detestaba cuando era presidente del Senado. Pero cuando ya asumió como alcaldesa, ya se ha abrazado con esa FEJUV, que ha pedido anulación de la personería jurídica del MAS. Y luego se ha unido, mira, esa FEJUV estaba a favor del golpe de Estado. No estaba defendiendo la democracia. Y ahora con ese FEJUV se abraza, que no es legal ni legítimo. Es una división, ¿no? Ahora en vacunación, igual, ¿no? En centro de salud no hay medicamento, no hay funcionarios. Se lo ha replegado, ha destituido. En educación, igual como hablábamos del desayuno escolar. Por eso vuelvo a decir, en todo ese aspecto, MAS se está dedicando a la política que quiere lograr para el 2026, porque eso es lo que hablan. Bueno, pero si sigue con esa actitud, tiene que olvidarse del 2026. ¿Qué quiere decir 2026? O sea, están queriendo llevar como candidata, para eso están llevando, pero se está aplazando en la gestión, en vano van a hacer. Más a lo contrario, juntamente con ella, con Consejo, con las autoridades orgánicas cívicas, una sola idioma podemos hablar, podemos conseguir buenas cosas para el alto. En cambio, estamos perdiendo en aspecto, infraestructura, igual. Yo pido de que reflexione, cambie a algunos funcionarios, porque ahí están haciendo quedar mal, por Ciudad del Alto. Ella va a querer, no va a poder lograr para el 2026 que quiere ser candidata. Peor nomás se va a quemar. Tan joven se está quemando como se ha alejado del más. Se ha unido con Hayaya y luego se ha ido a reunir a Santa Cruz. O sea, por muchas cosas podemos reconocer que ella estaría con la derecha metiéndose. Y el Ciudad del Alto, eso no lo va a permitir. No, no va a olvidar. Yo creo que más a lo contrario, ahora tenemos que empezar a gestionar, porque mira, a un año estamos, cuatro años falta. Con todas las organizaciones sociales, diferentes organizaciones sociales, podemos unir y pedir buenas cosas por el alto, porque cada uno va a pedir diferentes formas. No, no vamos a poder conseguir. En ninguno de los 10 puntos no lo ha hecho bien. Más a lo contrario, se está dedicando a la politiquería, lo que no tiene que hacer. Importante reflexión en esta unicasio. Importante llamar a la unidad en parte de las representaciones de organizaciones sociales para que se pueda coadyuvar en la exigencia de gestión para la Ciudad del Alto. Le agradecemos mucho por este contacto. Vamos a mantenernos atentos, atentas a cuáles son las repercusiones desde la ciudad más joven del país. Muchas gracias.